Música Mi especialidad fundamental es la escultura, aunque hago otras cosas. Y sí, es verdad que he dicho que somos dentro del mundo de los creadores. Creo que el escultor es el hombre que al hacer su obra está más cercano de la mentalidad del obrero mismo. Como pintor, como escultor, como un mundo al cual he entrado, en el cual me siento identificado. El mundo de la cultura, el mundo de la subjetividad, el mundo de la espiritualidad, que tanta falta siempre hace a cualquier sociedad. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba es una de las organizaciones que sin duda yo considero que es uno de los tesoros creados en la revolución. Es el espacio para encontrarnos, para vernos nosotros mismos, intercambiar ideas, que en definitiva estamos por la misma causa. Echar adelante esta revolución que es una obra también de creación y también de experimentación, como es toda la esencia de procesos creativos. Yo me siento muy feliz de ver esa coherencia, esa permanencia, el respeto que se ha tenido siempre empezando por Fidel desde la fundación hace 60 años de nuestra organización. No creo que haya muchos países donde los artistas, los creadores estén estructurados en organizaciones de este tipo y que la voz de los intelectuales como cuerpo de ideas sea tenida en cuenta para el desarrollo de un país. Y seguir unidos, porque por eso se llama unión, unión de escritores y artistas de Cuba. O sea, es la vanguardia de la unidad.